Estoy parada a la orilla de un precipicio Tratando de encontrar la luz en la oscuridad Miro la luz, miro la luz, miro la luz, miro la luz Miro la luz, miro la luz, miro la luz, miro la luz Tal vez vuelo buscando el paraíso eterno Tal vez vuelo buscando su luz, buscando tu luz Tal vez vuelo buscando el paraíso eterno Tal vez vuelo buscando tu luz, buscando tu luz Aquí estoy, viendo la gente pasar Viendo como envejece y yo a la par Miro la luz, miro la luz, miro la luz Miro la luz, miro la luz, miro la luz, miro la luz Tal vez vuelo buscando el paraíso eterno Tal vez vuelo buscando tu luz Tal vez vuelo buscando el paraíso eterno Tal vez vuelo buscando tu luz Miro la luz, miro la luz, miro la luz Gracias.